Bienvenidos a un nuevo video de noticias en Toys in the Box. Hace unos momentos se han revelado nuevas imágenes de la Indominus Rex que Mattel sacará en su línea de Dino Rivals a través del canal de WD Toys. Los links de los videos se los dejaré en la descripción. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Como ya lo habíamos mencionado antes, esta figura tendrá el nombre de Destroy and Devour Indominus Rex y contará con diferentes acciones para atacar, capturar y devorar a otras figuras de la colección. Como podemos ver en la caja, contará con dos botones de acción, uno ubicado en los hombros y otro en el inicio de la cola. Estos botones nos permitirán que la Indominus Rex dé un zarpazo para capturar a sus presas y devorarlas. También en la caja está indicado que cuenta con sonido, al igual que otras figuras similares que hemos visto en las demás líneas de Mattel que ha sacado a la venta, como la más reciente T-Rex Bite and Fight o el Indoraptor Grab and Growl. Al igual que como vimos en la primera imagen filtrada de esta nueva figura, contará con un color base blanco y tendrá sombrados a lo largo del cuerpo en tonalidades grises más oscuras, principalmente alrededor de los ojos. También podemos apreciar una gran apertura de su boca para que pueda sostener grandes presas como lo vimos en la película. El interior será de color rosado y tendrá una división doble como lo vimos en la T-Rex Super Colosal. Esto le permite mayor apertura. Otra característica que comparte con la T-Rex Super Colosal es que la Indominus Rex también podrá tragar figuras. En esta foto, en donde la Indominus Rex está frente a frente a un Metracanthosaurus rojo, podemos apreciar claramente el hueco que tiene en la garganta por donde se deslizarán las pobres figuras que este híbrido logre devorar. También podemos ver el mecanismo de apertura. Si recordamos, en la información que se había filtrado en meses anteriores, se decía que también esta figura contaría con luces LED que nos permitiría ver cómo sus presas pasan por su garganta. Y esta función ya se vio en acción en un video de Family Gamer TV, en donde podemos apreciar que al momento de introducir una figura en las mandíbulas, se prenden unos LEDs que nos dejan ver cómo la víctima es devorada. Gracias a estas imágenes, podemos ver finalmente las protoplumas que posee a lo largo de su cuello, y podemos suponer que serán de un plástico blando al igual que en los Indoraptor que vimos anteriormente. En cuanto a articulaciones, podemos ver que tendrá un codo con el cual podemos realizar la acción de golpe y tener un mayor alcance. Esperemos que no suceda lo mismo que pasó con el Indoraptor Graf and Grow, en donde los codos estaban rígidos y no podíamos doblarlos. De igual forma, podemos ver que el cuello está seccionado para poder agacharse y capturar a sus víctimas. Las piernas tendrán el movimiento normal que hemos visto anteriormente, y a la hora de mover su cola, será cuando se active la mordida y los sonidos. En cuanto a esta, podemos ver que está más proporcionada y que no cometieron el mismo error que vimos con el Spinosaurus y el Albertosaurus. El molde de las patas cambia totalmente, pues tiene un diseño más alargado y con las uñas más sobresalientes. Esto se agradece, pues se apega más al diseño original que vimos en el cine. Los detalles que tiene la figura son sorprendentes, y se nota que han tenido mucho cuidado al esculpir el molde, respetando las características distintivas de este híbrido. Cada escama está muy bien definida y las protuberancias que tiene a lo largo del cuerpo, que inician desde la cabeza, están muy bien esculpidas. Se resaltan con esos sombreros de pintura. Sin duda, Mattel ha trabajado bastante en esta nueva figura y ha puesto atención a cada detalle para traernos la mejor Indominus Rex que hay este otoño. También, como pudieron ver a lo largo de las fotos, podemos ver nuevos repaints de figuras que ya han sido lanzadas a lo largo del año pasado, como el Triceratops, el Ceratosaurus, el Baryonyx, el Ankylosaurus, el Metriacanthosaurus y el nuevo Concavenator. No sé ustedes, creo que para mí, fuera del Baryonyx y el Triceratops, han escogido algunos colores un poco extraños para estas nuevas versiones de dinosaurios. Sobre todo, los colores que tiene el nuevo Metriacanthosaurus y el Concavenator. Son muy contrastantes y no siento que se vean naturales. En el momento que estamos grabando este video, no hay información sobre estos nuevos repaints y tampoco a qué línea pertenecen. Sin embargo, lo más seguro es que pertenezcan a la línea Dino Rivals, sobre todo porque esta línea ya ha manejado algunos colores similares en moldes ya lanzados, como fue el caso de la Velociraptor Delta, que tampoco dejó muy contentos a todos. Otra figura nueva que podemos ver es la nueva Baby Blue, que al parecer no estará a escala con el resto de las figuras, llamada Primal Pulse Blue, que se espera que llegue el otoño del 2019. Cuenta con movimientos muy innovadores que son activados al presionar su espalda y que nos permiten dar una mordida acompañada de sonidos. Tiene articulaciones en su cabeza, cuello, hombros, pies, cola y movimientos realistas en los ojos, que igualmente se activan solo tocando su espalda. Estas funciones son muy naturales y no se han visto en ninguna otra figura de la línea de Jurassic World. Junto a esta Baby Blue también se revelaron nuevas figuras, llamadas Smash Squad, que son figuras pequeñas de los dinosaurios más famosos de la saga, como la Indominus Rex, el Carnotaurus, el Dilophosaurus, entre otros. Estas figuras tienen una fuerte mordida y se pueden utilizar como llaveros, pues una vez prensados, solo se pueden liberar con el mecanismo que tienen detrás de la cabeza. A pesar de ser pequeñas, tienen el aspecto agresivo de los grandes dinosaurios de Jurassic World. Son 11 dinosaurios diferentes y también estarán disponibles en otoño de 2019. Pasando a otro tema, recordarán que en el último video de noticias que habíamos subido al canal, hablamos sobre la nueva información que se había revelado en torno a la nueva Brachiosaurus que será lanzada este año, y que desafortunadamente no veremos en la Toy Fair 2019. Reed Shots volvió a tuitear y declaró que debido a que la distribución de los Legacy Collection está restringida a ciertas tiendas, ellos están planeando una variación de empaque para la Brachiosaurus y aumentar su distribución a través de diferentes tiendas en todo el mundo. Estas son noticias maravillosas para todos, pues nos garantiza que conseguir esta figura será menos difícil y no se repetirá lo que sucedió con el Spinosaurus Legacy que salió el año pasado. Por cierto, si aún no lo han visto, ya está el unboxing de esta figura en el canal, así que después de terminar de ver este video, vayan y chequen esta increíble figura que hoy en día es tan escasa. La conseguimos especialmente para ustedes. En otras noticias, esta mañana también se reveló la nueva serie de LEGO Jurassic World titulada Legend of Isla Noblar, que se situará en el 2012, tres años antes de los eventos de Jurassic World. Esta nueva miniserie contará con 13 episodios y estará llena de dinosaurios, drama y comedia al estilo LEGO. La nueva serie se estrenará este año, aún no hay fecha exacta. Acompañando esta nueva serie se lanzarán nuevos sets de LEGO, Uno de estos nuevos sets nos llevará junto a Owen y Hudson Harper, un niño que sabe todo sobre dinosaurios, a perseguir y capturar un Dilophosaurus que anda suelto en Isla Noblar. Este playset es para mayores de 6 años, contará con 168 piezas y tendrá un costo de 20 dólares. Otro set que a mí me emociona mucho es el nuevo playset del Baryonyx, en donde acompañaremos a Danny y Shinjin a través de la búsqueda de un tesoro oculto en Isla Noblar. Este set incluye también un gran Baryonyx que solamente Owen y Claire pueden detener. Este set es para mayores de 7 años, contará con 434 piezas y tendrá un costo de 60 dólares. De igual forma tendremos un set que nos pondrá a correr de un Triceratops que ha escapado de su recinto y que tendrá que ser controlado por Owen y su cuatrimoto con una zanahoria de carnada. Este set es para mayores de 7 años, contará con 447 piezas y tendrá un costo de 60 dólares. Finalmente tenemos el playset de T-Rex vs. Dynomeca Battle. No sé qué pensar respecto a este set, pues como podemos ver tenemos un gran robot dinosaurio con el cual podremos combatir a un T-Rex. El set también incluye a Owen, Claire, Hosking y el Raptor Squad BB junto a un bote y un volcán. Este set es para mayores de 8 años, tiene 716 piezas y costará 90 dólares. Nos acaba de llegar de último momento que también habrá una Blue Super Colosal. Estas imágenes también fueron tomadas por Family Gamer TV y nos muestran una versión colosal de Blue. Debido al éxito que tuvo la T-Rex Colosal el año pasado, Mattel decidió hacer una versión de Blue que tiene gran detalle y tamaño. Esta gran figura tiene articulación en mandíbulas, brazos, muñecas, piernas y cola. No se sabe si también podrá comer pequeñas figuras como lo hace la T-Rex del año pasado, pero sin duda es una bonita pieza. Y bueno Indaboxers, aquí termina este nuevo video de noticias. Quiero agradecer a Luis Eichner Salvatierra por compartirnos algunas de estas fotos a través de Facebook. Recuerden que estaremos actualizando la información de los nuevos juguetes de Jurassic World que se vaya revelando a lo largo de este fin de semana en la Toy Fair 2019. Así que suscríbanse y activen la campanita para que no se pierda ningún video. Y síganos en nuestras redes sociales para más fotos del evento. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!